Se me metió tu amor Tan de repente Me tienes atrapado Sin salida Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida ¿Qué tiene tu mirar? Tu forma de besar Me has embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida A mí ya no me importan Tus errores Tampoco si me quieres O me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis estrellas En mis estrellas Te convertiste en dueña Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña